pero eso era más allá vaya entonces saliendo del cerco esto no estaba todo esto verde de acá sino que sólo era un cerco de alambre de púa y ahí donde está ese ese posto de poste y para allá había otro cerco que ya delimitaba lo que era terreno privado pero teníamos acceso porque estábamos enfrente y era un terreno casi semi abandonado entonces le dije a don barra vengase conmigo le dije vamos allá y la piedra que está allá afuera es por eso que está ahí si gusta vámonos para allá para cambiar un poquito ahí está bonito también la sombra en la piedra tiene que ser así como dijo usted recortar los movimientos más que estar en la calle que lleva los banquitos sentándose yo salgan por la puerta Yo no estoy conmigo. Mira la piedra está por aquí, viejo. ¿A dónde estaba? Ah bueno, aquí les voy a explicar. Aquí estaba el cerco. Aquí estaba el cerco. Y el otro cerco estaba aquí. En dirección donde estaba el poste. El poste ya estaba dentro todavía del cerco. Estaba... Ahí estaba. Ah, un poquito afuera estaba. Eran como unos 3 metros y medio, 4 metros los sumos que había de la calle de esta división hasta ahí. No, yo creo que eran menos. Es que por las ramas de los... Tienen 4 metros, 5 metros. Lo más que tienen es 4 metros. Sí. Aquí ponía el paredón para un cinturamiento de los huevos. Ajá, cabal. Encima de una piedrita que estaba ahí. Allá quedé de trabajo la primera vez porque era bien angusto. Sí, cuando yo vi un gran suamo. Estaba un pedazo de troncón de iguano. Donde la Gladi se cayó por el cinturón. Ajá, cabal. Entonces estaba el cerco de aquí para allá. Todo era monte. Era espinero. Ya vi ahí cama. Ah, cagadero también. También cagadero. Porque este era mi baño. Yo no iba al baño que tenía la Gladi. Míreme, allí donde está el... También el otro. ¿Cuál otro? Matadero ahí. Ah, motel, motel. Este pey que había allí. El palo que había allí. ¿Cómo se llamaba el palo ese pey? Era de... No, el que estaba allí en Redondel. El que se secó. Sí. Pero allí dice pey que... Aceitona. Dice que allí se iba a echar sus... Susurradas. Ajá. Y con la hojita misma... Vaya. Y ahí me sacó a una cordona. Ajá. Ahí. Si mal no recuerdo, el camino... El camino para entrar allí era por acá. Aquí era donde estaba el cerco. Luego se caminaba más o menos para donde estaba... Por aquí estaba una entradita. Bueno, aquí había un hoyo de... Ajá, del alambre. Luego uno pasaba por acá. Estando aquí empezaba el espinero. Todo esto de aquí era espina. Ajá, y pedrero. Luego... Había unos palos de iguanos. Ajá, había unos palos de iguanos. Luego... Empezaba un barranco. De aquí para allá empezaba ya... Un barranquito para allá. Uno empezaba a caminar hacia la izquierda. Por vereditas. Y había una granja. Por veredas. Aquí había un palo de iguanos. Estábamos en invierno porque estábamos... No, todavía no había empezado invierno. Y luego llegamos más o menos aquí. Aquí estaba esa piedra. Ajá, el baño. Esa piedra que está ahí estaba aquí. Pero allá aquí ya venía con desnivel un barranquito. Y después de la piedra seguía hacia abajo. Por eso es que el corral de los animales está hacia abajo. Porque de aquí para allá todo... Todo era un desnivel de tierra. O sea, un tipo de barranquito. Entonces... Me traje a Don Barra esa piedra. Lo senté ahí. Lo senté ahí en la... En la punta de la piedra. Ajá. Allá a cabal. Así. Así como está Don Payne. Ajá. Y le dije a Don Barra. Vaya Don Barra. Hablemos. ¿Y qué habló con Don Barra? Hablemos sobre las mujeres. Ajá. Él... 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 A la... A las mujeres le decía... Niñas. Porque... Porque... Porque él... Él tenía a su mujer que era la Rosa, la mamá de Chepito. Y a ella le decía a mi niña. O la niña. Entonces los bichos le molestaban. Le decía... Don Barra, la niña. Ay, dale. Tengo la niña guardadita. Decía. Ajá. Entonces le digo yo... Hablemos sobre mujeres. Y me dice... Ah, sobre las niñas. Me dice... Vaya. Entonces le dije... Vaya Don Barra, mire. Yo... Le voy a contar hasta tres. Y usted me empieza a decir... ¿Cómo usted conquista a una mujer o una niña cuando la mira en la calle? Entonces... Agarré mi teléfono. Le puse el micrófono. Y le dije... Uno, dos, tres. Y le dije... Y le quedaba Don Barra, mamá se reía. Y entonces le ponía... Le ponía pausa. Dejele pues Don Barra y habla. Pues sí, pero es que qué voy a hablar. Me decía... Dígame sobre las mujeres... Qué tipo de piropo usted le da cuando las mira. Qué le dice. Cómo le llama la atención. Cómo empieza a conquistarla. Y entonces... Otra vez. Uno, dos, tres. Le ponía... Es que las niñas son bonitas y no sé qué. Jocotillos. 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 Comprame. Vaya pues. Vaya pues. Comprame. Entonces... Intenté como tres, cuatro veces con Don Barra y no funcionó. No. No funcionó. No había manera... Gracias, gracias. No había manera de hacerlo hablar a él. Gracias, gracias. No había manera de hacerlo hablar a él si no había alguien que le estuviera preguntando algo. Entonces cambió la táctica. Yo todavía no había hablado prácticamente nada hasta ese día en los videos. Mi voz no la conocían. Pero como vi que no iba a funcionar, entonces dije... Ok, Don Barra, entonces vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacer una plática. Yo le voy a preguntar y usted respóndame. Y así fue como empezó. Entonces empecé a grabar otra vez. Vaya, uno, dos, tres. Vaya, Don Barra. Dígame o hábleme sobre las niñas. Dígame o cuénteme qué le dice usted a una niña cuando la mira. Y entonces ya él empezó a interactuar. Empezó ya con confianza y empezó a responderme las preguntas que yo le hacía. Entonces, qué tipo de piropo le daba. Ya me decía qué piropo y etcétera. Entonces, ese fue el primer video. Bueno, ya había subido, creo yo, un video también con la Nayeli. O sea, ese fue el primer video que ya era con propósito de video. Pero, antes de eso, un día que yo vine, bueno, hablando de la historia del canal, la Nayeli, la cuca y la Jenny, o sea, las tres cucas. Ellas, antes de que existiera el canal, cuando yo venía con Yancy y ya estaba el pop que ya había nacido, ya estaba como de cuatro años. Ellas siempre venían porque, como eran vecinas y familia de la Gladys, familia por parte de Will. De Will. Entonces, las niñas de la, o sea, la Nayeli y la cuca en ese tiempo, como la habían conocido a la Gladys como tía porque estaban, estaba acompañada con el tío. Entonces, ella la miraban como una tía, aunque es tía política. Entonces, por eso es que la Nayeli todavía le dice tía a la Gladys y la cuca, no sé, porque no habla. Tía que ella le dice. Tía le dice todavía. Entonces, por esa razón es que se llevaban también, pues, porque eran vecinas. Aparte, la Jenny estaba entre soltera y divorciada y alejada por rato. Entonces, cuando ella quería venirse, venirse a quejar de Chilolo, buscaba a la Gladys para venir a llorar con la Gladys. Ella también le ayudaba a la Gladys a lavar. Ella a veces aquí nos daba comida para las tres, porque como pasaban una grande pobreza, ¿verdad? Entonces, ella cualquier cosa, la Gladys toda la vida ha sido buena persona, buena gente. Se ha quitado el bocado de ella para dárselo a otras personas. Entonces, a veces yo le ayudaba a lavar ropa o trastes. Ella me decía, aquí vamos a hacer cualquier comida y comemos. La Nayeli iba a donde la niña Rosa, ¿se acuerda? A barrerle, a trapearle, a cambio del suero de vaca. Es una masa de suero, ¿verdad? Está rellenita. Fíjate que en ese entonces hay personajes que uno daba duro viendo quién era, quién era. Porque ese inventado de Chilolo siempre aparecía. Y uno decía, ¿quién será y quién será? Ajá, eran personajes del canal, digamos, que no se conocían, pero se mencionaban. Es como Don Chepe ahorita entonces. Era bien mencionada porque en ese tiempo Chilolo era famoso a toda la gente. Y toda la gente quería saber quién era Chilolo, quién era Chilolo ahí. Y también estaba el otro Chilolo, el de la Clarita. Ajá. Vaya. Entonces. La historia de las tres cucas en el canal. Empieza desde antes, ¿verdad? Porque ellas fueron familia de la familia porque cada vez que veníamos con Yancy. A veces nosotros traíamos pizza. O pollo. O pollo. O cocinábamos. Ajá. O cocinábamos en la cocinita esa de vara, cualquier cosita. Entonces ellas venían y pues ahí compartíamos con ellas. Aparte de ellas, también los bichos que venían aquí donde la Gladys. Que entre eso creo que estaba la Come. Estaba el pollo. Chuy. Estaba Barney. Barney. Y varios. Eran como un grupo de... Estaban la Chimada. La Chimada. La Garza. Eran como un grupo de... La Garza. La Garza también. Era como un grupo de unos ocho bichos que venían. Y a veces también lo que hacíamos es que en la noche les decía, vamos a Carasucia a comer. Y nos íbamos a comer a un chino que estaba en Carasucia. Entonces, este... Siempre que nosotros veníamos, la entrada era por aquel callejón de allá. Allá, allá donde... Bueno, ya lo que miran los videos de antes, ya saben que allá estaba un callejón donde era la entrada. Cuando yo pasaba por ahí, ahí vivía la Johanna con la niña Ana. Y en la... Al fondo vivía la... 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 La Nayeli con la... Jenny, la Cuca. Lo guachaban en el carro. Cuando miraban que el carrito ese, Beige, venía apareciendo por el callejón, estaba la Nayeli de allá. Sí, ve. Y cuando miraba que venía el carro, decía, comida, decía. Y no salía por allá, no estaba el callejón, sino que agarraba el atajo y se venía aquí por los callejones a salir aquí. Cuando yo venía, cuando yo me venía bajando el carro, ya estaba la Nayeli. Ya estaba. Ya estaba. Y criticamos a la niña Lidia. Ajá. Pero a mí esta de esa cara nunca le cambié. Ajá. Ya estaba... Cuando ya... Cuando yo me iba bajando, nos iban bajando el carro, ya la Nayeli ya estaba ahí, pero estaba así como... Esperando, estaba así como parada, donde no íbamos a bajar. Pero era una niña bien contenta, la Nayeli en ese tiempo era una niña... Bien... Bien... Bien contenta. Todo cambia la mano. Era bien... Ve a ver que... Ustedes de la familia eran la alegría de este cantón cuando la niña. Sí, sí. De los que venían y nos visitaban aquí, sí. No mucho era usted a la comida que me daba. Ay, niña. A mí me caía mal cuando llegaba mi cumpleaños de la Nayeli. ¡Jolo a comer! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!